Central de Informaciones de RPP en Noticias. Son las 10 y 49 de la mañana. Ahora les contamos que el Ejecutivo ya decidió quiénes serán los integrantes de esta comisión de alto nivel encargada de reorganizar la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. Esto lo ha hecho oficial a través de resoluciones publicadas hoy en el diario El Peruano. Dicha comisión estará presidida por Jaque Raimo Balakibi Álvarez, viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa. También formarán parte de dicho grupo de trabajo Mauro Arturo Medina Guimaraes, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, y Francisco Guerra García Cueva. Además indica que la Secretaría Técnica estará a cargo de Guillermo Enrique Obando Arbulú. Bien, a la 10 con 49 de la mañana, y para conversar sobre este tema estamos con el congresista Carlos Tubino, de Fuerza Popular, a través del hilo telefónico. ¿Cómo está, congresista Tubino? Bienvenido a RPP. Sí, muy buenos días, Gerardo, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bien, ¿llega en un buen momento esta noticia sobre ya la elección de los integrantes para esta comisión de alto nivel? Bueno, ya se vencía el plazo, o sea que, la verdad que, bueno, llega justo en el momento final. Ahora, no conozco la experiencia que puedan tener estas personas en los temas de inteligencia, y entonces, eso nos hace ver que la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República estará muy cerca de esta comisión para hacer la fiscalización correspondiente, que nos corresponde, en el sentido de que hay diferentes cambios que se deben hacer en la forma como ha estado trabajando la línea. ¿Usted cree que se debe informar con claridad cuál va a ser el procedimiento, la estrategia de trabajo que va a tener este grupo de alto nivel a los congresistas, al menos? Sí, por supuesto, porque tenemos que fiscalizarlo, y sobre todo que hay que hacer modificaciones, algunas ya se han planteado en iniciativas de proyectos de ley, para hacer que esta Comisión de Inteligencia pueda ejercer en mejor forma todo lo que se refiere a la fiscalización de los órganos de inteligencia, entre ellos, por ejemplo, las operaciones de inteligencia. Claro que sí. Ahora, ¿qué le dejan las personas elegidas? El viceministro, por ejemplo, del Ministerio de Defensa y el viceministro del Ministerio del Interior, entre otros. Bueno, lo que nos deja ver es que esta primera, vamos a decir, esta primera noticia que se nos dio, que se iban a poner personas notables, entendimos que eran personas que no eran parte del gobierno, entonces, y personas que tenían pues todo un pasado en el trabajo de inteligencia, al final lo que vemos es que se ha nombrado a funcionar el gobierno, no quiere decir que no sean personas honorables, pero su conocimiento sobre inteligencia deja un gran signo de interrogación. Deja mucho signo de interrogación, según su parecer. En conocimiento de inteligencia, al menos, ¿no? Porque en realidad, lógicamente, se trata de un tema que además va a estar muy pendiente de la opinión pública, teniendo en cuenta, pues, estas denuncias de reglaje y de seguimiento que justamente llevaron a la reorganización o al anuncio por parte del Ejecutivo de la Organización de la DINI. Así es. Entonces, hay diferentes cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, hoy día tenemos el tema de legislación comparada. ¿Cómo se hace en otros países? Por lo menos hay dos congresistas, uno del gobierno y otro de oposición, que conocen todas las operaciones de inteligencia que se realizan en el momento que se realiza. Últimamente, cuando hubo todo este tema de los posibles exigimientos, se nos habló de un plan islámico que desconocíamos. Entonces, ¿qué transparencia es esa? De contarnos después de los hechos que había un plan. No, se debía haber conocido en su momento. ¿Y este grupo o esta comisión de alto nivel también podría proponer al final esta propuesta que apareció en el Congreso de la República sobre que la elección del jefe de la DINI, el futuro jefe de la DINI, sea ratificada en el Parlamento? Pero, por supuesto, esas son las cosas que se tienen que ver. Y además, ¿por qué la comisión inteligente tiene que estar en manos del gobierno? ¿Quién fuera? Entonces, ¿eso es totalmente trafarente? Entonces, esas son las cosas que nos tenemos que preguntar. Y esos son los cambios profundos que hay que hacer para que los sistemas de inteligencia en el Perú cumplan su verdadero rol y que no haya dudas de que puedan utilizarse los sistemas de inteligencia para otro que no sea la seguridad interna y la seguridad externa del país. Y en el caso de los integrantes está, por ejemplo, el señor Yaque Balakivi Álvarez, viceministro de Recursos del Ministerio de Defensa. Está el señor Mauro Medina, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Y Francisco Guerra García Cueva. ¿Estas personas podrían ser citadas también al Congreso para que expliquen un poco la labor que van a realizar? Pero, por supuesto, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros como Comisión de Inteligencia. Ahora se presenta una oportunidad de que las cosas se hagan de una forma mucho más aparente, que es lo que reclaman todos los peruanos. Entonces, hagamos las cosas bien, consolidemos la democracia en el Perú y debemos fortalecer los sistemas de inteligencia, pero en el aspecto democrático. Y que quede ya totalmente descartado bajo los sistemas de control de que se puedan usar los sistemas de inteligencia para otros fines que no sean para los cuales han sido creados. Exactamente. Justamente sobre ese punto. Esa era la sensación que tenían muchos políticos, sobre todo de la oposición. Que la DINI se había utilizado para realizar estas labores de reglaje irregulares y perseguir a los políticos de oposición. Pero, justamente cuando el gobierno hace este anuncio de reorganizar la DINI, se pensaba que al contrario iba a perjudicar incluso las investigaciones que se estaban realizando en el Parlamento Nacional. Probablemente estas personas que van a integrar la Comisión de Alto Nivel tendrán que aclarar e hilar fino para que no dejen esa sensación, ¿no? Pero, por supuesto, ahora es que nos hablaron y nos dijeron vamos a cerrar la DINI en un país que tiene problemas de seguridad como todos los que sabemos con relación al narcotráfico. No hemos terminado con el narcoterrorismo. Y entonces, decir que voy a cerrar los sistemas de inteligencia, voy a cerrar la DINI, eso sonó muy mal, operativamente hablando. Entonces, el tema es que las cosas se hagan bien. Y en eso tenemos la oportunidad hoy de consolidar la democracia en los aspectos de inteligencia. Y, por supuesto, la Comisión de Inteligencia del Congreso tiene su rol que cumplir. Bien, muchas gracias. Comisión de Inteligencia, que además es presidida por un parlamentario del oficialismo. Así es, y eso debería modificarse. Bien, muchas gracias al congresista Carlos Tudino por su participación aquí en RPP en Noticias, comentando entonces la decisión ya oficial del Ejecutivo en designar al equipo de trabajo que laborará en la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. Hay dos viceministros actuales y al menos dos personas que se han detallado en esta resolución publicada hoy en el diario del Perú. A las 10 y 56 de la mañana.